Ocho de la mañana con diecinueve minutos, está con nosotros Edgar Samaniego, ustedes le conocen bastante bien, fue rector de la Universidad Central del Ecuador y tengo que empezar obviamente agradeciéndole primero porque está acá de manera presencial el doctor, pero también porque nos ha hecho llegar dos de sus obras, le decía yo fuera de micrófonos que está aprovechando bastante bien el tiempo del retiro, el doctor escribiendo, ¿no? Y nos ha entregado dos, me imagino que esta es una novela, el amor en la sociedad del desencanto. Es una novela pero que a través del amor de la pareja analiza la tragedia que la sociedad del desencanto, la ecuatoriana, atraviesa en este momento. Y el otro es cogitaciones y refutaciones que son ensayos políticos y el doctor me decía fuera de micrófonos también, quiero empezar hablando del primer capítulo o el primer ensayo de este texto que tiene que ver con algo a lo que también de alguna manera estaba yo haciendo referencia en el comentario. Y es con un proceso político que vivió el país hace no mucho, hace siete años más o menos, y es el proceso de la traición, doctor. ¿Cómo usted lo plasma en su texto? Bueno, primero permítame agradecer tanto a su gentileza de traerme acá cuanto al auditorio cada vez más extenso que tiene la radio. Más bien gracias a usted, doctor, por la experiencia de visitarnos y por la gentileza de asistir. El primer ensayo en el libro al que usted se refiere es un ensayo que trae al presente en forma absolutamente respaldada por las publicaciones de prensa nacional e internacional sobre el proceso de traición que el señor Moreno realizó durante todo su periodo. Y yo he llegado a una conclusión quizá un poco dura, pero que es necesario decirla. Enciendo como soy un viejo catedrático de la universidad y del colegio secundario, Si los estudiantes me pidieran a mí que describa con el lenguaje español aún miserable, no lo podría hacer. Solamente haría presentando la foto de Moreno y creo que sería suficiente. ¿Por qué cree usted que se produjo ese proceso que romántica y eufemísticamente los medios de comunicación y los atláteres de Moreno han pretendido llamarle de transición cuando evidentemente fue un proceso de traición? Y no a Correa, no al partido político, sino a sus electores, a quienes fueron y depositaron el voto pensando en que había un proyecto político que estaba en marcha y que debía continuar. Y le agrego algo más al país, al país, le agrego algo más al país. ¿A qué se debe? Es muy difícil llegar a una conclusión, sin embargo, yo hago en ese ensayo un esfuerzo para desde el punto de vista científico explicar y extraer la potencia biológica para ir a la traición. Y es bastante y harto complicado llegar a hacerlo. Sin embargo, mire, no se puede admitir que una persona que llega a la presidencia de la República agupada por el mejor de sus amigos y promotor y que le despide pidiendo gracias a Dios y diciéndole que ha sido el mejor presidente que ha tenido el Ecuador. Creo que a las dos o tres semanas empieza a cruzar lo que Rafael Correa llamaba la línea roja. Y aparte de eso, inmediatamente concibe con sus coidearios que a ese momento confluían en la derecha y hasta ahora en el Ecuador, convocando a la famosa consulta que trajo todas las consecuencias que el país conoce y que el país ha descifrado detenidamente y que bajo el eslogan de institucionalizar al país nos han llevado a la masacre institucional más horrorosa que la historia prevé en nuestra República. En el comentario también hacía yo referencia justamente a esta suerte de deterioro constante que ha vivido el país a todo nivel. Porque creo que a esta hora es muy difícil encontrar una institución que tenga sus bases y sus cimientos sólidos, doctor. Porque han sido siete años de ver cómo se ha ido despedazando poco a poco, en algunos casos más rápido que en otros, las instituciones de este país. Hemos visto esta semana, por ejemplo, con el bochorno que ha significado la selección de autoridades para la judicatura y lo que ha sido el Consejo de Participación Ciudadana. Pero la Universidad Central, que es, digamos, probablemente la entidad educativa más importante probablemente que tiene este país, ¿no? El alma mater, la Universidad Central, de la cual usted fue rector, también envuelta en escándalos de las mismas proporciones y de la misma magnitud. Todo por los celos, las broncas y las animadversiones políticas que existen entre grupos y facciones que quieren administrar ciertos espacios. En este caso, la academia. ¿Cómo entender eso? O sea, ¿cómo procesar el hecho de que en el Ecuador el conflicto se ha convertido casi casi que en la hoja de ruta para resolver todo el problema? Bueno, para iniciar el tratamiento de la crisis que la Universidad Central tiene en este momento, permítame de inicio expresar mi solidaridad a esa gran institución. Imagínate usted que después de 54 años de servirla, y de servirla con una pasión enorme que solo cabe en los espíritus que tienen gran dedicación por formar a la juventud, decirle también a la universidad que aspiro, la crisis no progrese. Porque se va a perjudicar seguramente a una generación íntegra de profesionales que han de arrancar a partir de este momento. Ahora, usted me decía cómo explicarse este problema. Es bueno que recordemos a lo que usted ha dicho, que la desinstitucionalidad en los diferentes organismos del Estado se ha ido proyectando con más rigor. En unos casos por la ambición de poder de sectores políticos, en otros por la actitud inmisericordia del capital que quiere penetrar por todas las axilas, y a eso hay que agregar otro aspecto que es fundamental. El odio se ha constituido en el Ecuador en un referente sustantivo del espíritu individual y de la expresión institucional. El odio y la mentira. Octavio Paz, ese gran mexicano de premio Nobel, hace casi ya 40 años, tuvo la magnificencia de establecer que el primer problema que tiene Latinoamérica es la mentira, que ha penetrado, decía él, constitucionalmente, en la bandera y símbolos de todo el continente. Y esto es lo que estamos ahora cosechando. ¿Mentira que además con el boom de las redes sociales y de la comunicación digital se multiplica todo el tiempo? Todo el tiempo y un odio, mire, que ha fraccionado a nuestro país de tal manera que la falta de solidaridad de nuestro pueblo está provocando una desesperación angustiosa en el mar y difícilmente veo que podamos llegar a puertos si no deponemos esa intención afectiva que nos deteriora día a día. Retornemos al asunto de la universidad. Si le parece, analicemos rápidamente la crisis, cómo se origina la crisis por la que actualmente atraviesa la universidad y que yo me temo no va a tener una salida inmediata. Cuando el rector anterior de la universidad convoca elecciones de acuerdo con el reglamento correspondiente y con el periodo que la ley establece, ya se presentaron una serie de reclamos para uno de los candidatos. De acuerdo con la denuncia que presenta el ex vicerrector de la universidad, el economista Pozo, que en siendo como fue vicerrector, tuvo a mano todos los elementos necesarios y las evidencias para pronunciarse, él establece dos condiciones fundamentales para pedir la nulidad de las elecciones. La primera es que el candidato ganador estaba fuera de la ley en cuanto al límite de edad. Pues antes de que se inscriba ya había cumplido 71 años y según el señor vicerrector cesante, la propia universidad, el departamento de personal, le había trasladado ya un oficio indicando lo que él dejó de ser profesor, condiciones en las cuales obviamente no podía ser candidato. Este es un argumento que pesa. El otro argumento que pesa es que una de las vicerrectoras no cumple con la ley en tanto a los cinco años de gestión administrativa. El Consejo de Educación Superior llama a nuevas elecciones. Se busca el famoso amparo, amparo que como todos sabemos administrado por una justicia tan corrupta como la actual, pocas credenciales de veracidad pueden dejar. Sin embargo... Y con personas involucradas, perdón doctor, dentro de la institución pero también en el manejo de la justicia, en el medio. Bueno, sin embargo, mire, sin embargo, la jueza hizo dos cosas. La primera dejó insubsistente la convocatoria de elecciones, con lo cual las autoridades retornaron. Creo que lo hizo con un sano juicio para no destrozar la carrera administrativa de la universidad. Y la segunda, él ya volvió al respeto de la ley. ¿Y cuál es el respeto de la ley? Devolverle al Consejo de Educación Superior la solución del problema mediante el análisis de otros documentos que se habían presentado. Con estos antecedentes, el Consejo de Educación Superior se ratifica en la serie de irregularidades producidas durante el acto electoral y llama a nuevas elecciones. Y aquí viene el problema que yo quisiera, con la sinceridad más amplia y alta que cabe en mi conciencia, llamar a los actores de la universidad que dejen ciertas petulancias y vayan a solucionar el problema. El Consejo se ratifica. ¿Y qué pasa al interior de la universidad? Mire, no voy a dar nombres, pero hay un abogado que tiene a su disposición las pantallas de la gran prensa en el Ecuador. Que es actualmente decano de la facultad de estudios. No quiero referirme en absoluto, pero suscribe un documento tan horroroso en el que dice que el Consejo de Educación Superior ha afectado a la autonomía de la universidad ecuatoriana. Un abogado que sabe que la constitución de la república establece de manera diáfana y clara que el órgano rector de la educación superior en el país se llama Consejo de Educación Superior. Y que las decisiones son obligatorias y no admiten ni siquiera la intervención de ningún otro organismo. De manera que hay otro grupo en cambio, pero antes de pasar al otro grupo, y en forma totalmente ilegal se ha convocado a un consejo universitario que ya no procede porque están anuladas, está anulada la vigencia de las autoridades designadas. Y se ha manoseado mucho la designación de los decanos, de tal manera que es algo así como que yo convoco a mi familia para que digan si soy simpático o no. A ese nivel estamos llegando en la universidad. Entonces, por ahí hay una proclama de algunos de los representantes en el sentido de que no van a acatar ni lo dicho por la jueza a la que recurrieron y a la cual pontificaron y casi santificaron en un primer momento, tampoco a lo que dice el Consejo de Educación Superior. Es decir, hay un desacato masivo que ojalá, si la irracionalidad permanece, no lleve a la intervención por parte del Consejo de Educación Superior, actitud que tiene legítimo derecho el Consejo. Ojalá no llegue a esto, quiera la suerte que no se llegue a esto y que los actores universitarios de hoy conversen, acepten lo que dice la ley, no acepten lo que el apetito gástrico de cada quien demanda. Entiendo que va a haber una decisión judicial a propósito del amparo y la acción que usted mencionaba hace un momento, que han interpuesto las autoridades que fueron elegidas en este proceso cuestionado por el CES y eso se resuelve mañana. Pero usted lo que nos acaba de decir, doctor, es que la universidad insistiendo en la firma de esos documentos que son elaborados además por un abogado, que es adicionalmente el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad, nombrado por el señor Patricio Espinosa, quien ganó esa elección, que es cuestionada, ¿está pretendiendo que la universidad funcione, opere y actúe por fuera de la ley y por fuera de lo que dice el ente rector de la educación pública, como es en este caso el CES? Bueno, esto sería terrorífico para no solamente la universidad, sino para el país. Suele decirse que la universidad es la caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad. La sociedad nuestra está descompuesta, corresponde a la academia tener la tranquilidad y mesura necesarias, el razonamiento crítico oportuno para dar una lección de patriotismo al país. La lección de patriotismo le corresponde hoy a la universidad, y digo yo, y le amo y quiero y aspiro, que no se vaya a crear una barbaridad como la que se está proponiendo en este momento, y pienso que el recurso legal que se está planteando debe ser negado. No soy abogado, pero he escuchado que sobre un caso solo se puede acudir una sola vez al amparo, no más, y esto ya ocurrió con la universidad. Podría es, no sé si podría también recurrirse al, como es al tribunal contencioso administrativo, pensaría yo que no, puesto que ya hay una decisión de lo que judicialmente en el país se mantiene, y que es la decisión de una jueza que dirimió sobre el amparo. Ahora, yo me imagino que varios profesores, exprofesores, gente que ha estado alrededor de la universidad central, autoridades en su momento como usted, estarán, como lo está usted en este momento, preocupados, inquietos, porque se está jugando con el prestigio de una institución que decíamos hace un momento probablemente es de las más importantes e históricas cuando hablamos de la educación superior en el país. ¿Han tratado de, más allá, digamos, de este llamado que usted hace a la sensatez, al diálogo, han tratado de intervenir para lograr que la universidad resuelva estos conflictos por la vía de la legalidad, sin necesidad de estar trasladando y llevando el conflicto a un tribunal de justicia y que se haya mediatizado tanto, insisto, restándole la imagen tan importante en la institución? Bueno, lastimosamente esto no ha ocurrido hasta hoy, pero de acuerdo a unos dos o tres comunicados que están circulando en la universidad, me da la impresión de que un sector importante de profesores apoyados por estudiantes y también por un grupo de trabajadores están tratando de resolver en la mejor forma posible y dentro de la ley la crisis en la que nos encontramos. Sin embargo, el problema ha venido sucediendo hasta ahora porque el estatuto de la universidad, la ley y la propia constitución establece el orden a través del cual deben solucionarse los conflictos y dentro de ello el consejo universitario es la máxima autoridad administrativa y académica de la universidad. Lastimosamente este consejo universitario ha fallado un poco y en este instante, desde el punto de vista legal, no existe consejo universitario. ¿Por qué no existe? Porque la propia ley establece, el estatuto de la universidad central lo confirma, que cuando las principales autoridades, esto es rector y los tres vicerectores están fuera de su mandato, le corresponde al decano más antiguo tomar la directriz de la universidad y convocar a elecciones, continuar con el proceso administrativo e impedir que la universidad se vaya a cerrar y a deteriorarse un poco más de lo que actualmente presenta. Y quiero refrescar un poco la memoria de quienes nos ven y nos escuchan, recordándoles que el doctor Edgar Samaniego fue rector de la universidad central en el periodo 2009-2014. ¿Me corrige si es que me equivoco en los datos, doctor? Correcto. Es decir, han pasado 10 años, una década desde que el doctor Samaniego dejó la rectoría de la universidad central. En estos 10 años, ¿cómo ha visto usted la evolución o la involución? ¿En cuánto ha mejorado o cuánto ha empeorado? No únicamente la universidad central, sino también la educación superior y el nivel académico de instituciones de la trascendencia de la universidad central en el Ecuador, doctor. Mire, yo tuve la suerte de gestionar la universidad central y anteriormente la facultad de medicina en dos periodos. Y las transformaciones que ocurrieron durante ese periodo, esos periodos de mi gestión, yo creo que el país debe conocerlos. Presidía la función ejecutiva el economista Correa. Solo voy a poner unos escasísimos ejemplos a objeto de que quienes nos escuchan puedan visualizar las transformaciones y los cambios sustantivos que se produjeron. Uno, antes no hubo gratuidad de la educación universitaria. Y esto no fue un discurso a través de un micrófono del presidente, sino que lo hizo constar en la Constitución de la República. Mire usted que en Chile los universitarios salieron durante varios años con marchas gigantescas a pedir la gratuidad de la educación en Chile y no lo consiguieron. Y de esas marchas masivas surgió el gobierno que actualmente dirige a Chile. Aquí no fue necesario de nada de eso y se dio la gratuidad de la educación. Antes de que esto ocurra, el país no puede olvidar y bajo su retina tiene que los jóvenes para matricularse, le voy a poner el ejemplo de medicina donde yo en esa época trabajaba, hacían colas desde la maternidad hasta arriba para poder inscribir a uno de sus chicos. Con los cambios esto nunca fue necesario. El registro de la matrícula era relativamente pequeño. El acceso a la universidad creció, mentiría yo si doy un porcentaje muy arriesgado y esto no me corresponde, pero creció casi exponencialmente. La calidad de la educación no es un asunto que se consigue ni en dos ni en tres años, pero la intención y las acciones que se tomaron para mejorarla creo que son importantes. Vea usted que hubo el famoso programa este, que se trajeron una serie de, no recuerdo el nombre de este momento, de especialistas de diferentes universidades del mundo para que trabajen en el Ecuador. Fue tan útil y tan importante, seguramente con algunos fracasos, quizá con algunos errores, pero con decirle que en algunos sitios, en algunos, no estoy generalizando, había docentes que hacían investigación sin ni siquiera conocer lo que es el método científico. Con este programa se logró empujar la investigación científica y mejorar la calidad de la educación. ¿Qué ha pasado luego? Solo para darle dos o tres ejemplos, no más porque tendríamos que ocupar un espacio relativamente amplio para llegar a la conclusión definitiva. ¿Qué ha pasado de entonces a esta parte? Viene el gobierno del señor Moreno, salvo un pequeño espacio en que Augusto Barrera interviene en el Cenecid, consigue algunas transformaciones en la asamblea dentro de la ley. Terminado ese espacio, yo lo que puedo definir lastimosamente y con mucha tristeza al periplo de la universidad, es con dos estrofas de un rock latino, que usted le habrá escuchado, que dice, ahí está, ahí está la puerta de Alcalá, viendo pasar el tiempo, viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá. Esto es lo que está pasando con la universidad, sin generalizar, porque hay excepciones, desde luego que las hay. Y lastimosamente el asunto de la corrupción también se ha empotrado dentro de la universidad. De tal manera que cuando la academia ha sido herida con semejante toxicidad, el sacudirse de aquel ya no es fácil. Gracias a Sandra Montesdeoca que nos hace, nos ayuda a refrescar la memoria. El programa Prometeus. El programa Prometeus. El programa Prometeus. El programa Prometeus que se prolongó y desgraciadamente con la nueva administración se suspendió. Como muchos otros programas. Como muchísimos otros programas y en los que, mire, el presupuesto universitario, el presupuesto universitario creció tremendamente. El sueldo de los profesores universitarios, un profesor principal a tiempo completo, ganaba mil doscientos dólares. Cuando nosotros salimos, gracias al notable incremento del presupuesto, subió a cuatro mil quinientos dólares, tres veces más de lo que un profesor ganaba. Los profesores eran una especie de taxistas académicos. Iban por tres, cuatro universidades para redondearse un salario que les permita vivir con un poco de dignidad. En esta vez, al exigírseles a la mayor parte del tiempo completo, esto permitió un mayor contacto y dedicación del maestro con los estudiantes. En fin, mire, tenemos, lastimosamente, les repito, les repito, se le ha puesto al país, a la comunidad internacional incluso una venda que se llama odio y a través de eso es imposible. No solo ver, porque usted puede ver las cosas, pero no concientizarlas y peor, razonarlas. Doctor Edgar Salmaniego, como siempre, un gusto poder saludarle, poder conversar con usted, poder aprender también, desde luego. Una pregunta rápida, ¿dónde pueden conseguir los libros? Me preguntaban. Mire, todos son de distribución gratuita. Y entonces yo pensaba, si es que ustedes así lo demandan, especialmente el segundo, porque el primero está agotado, el segundo, dejar aquí unos cuantos ejemplares para que ustedes vean si lo pueden distribuir. Perfecto. Entonces ahí que nos ayuda coordinando eso la Meli, para las personas que estén interesadas en adquirir el libro, pueden venir a hacerlo, lo deja como cortesía el doctor Edgar Salmaniego, a quien por supuesto le agradezco infinitamente por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muy gentil, doctor. A usted muchas gracias.